No se ve en el último tiempo por las características, porque la verdad que es como muy difícil de entender. Este tipo de situaciones nunca son entendibles igual. Hay muchas incógnitas. Pero por todo lo que pasó en el medio, llama aún más la atención el caso de este joven asesinado en el barrio Bombal. Estamos hablando del crimen de este joven periodista deportivo, por cierto, de Luciano Moreno, o mejor conocido como Lucho, de 30 años, que fue apuñalado en el interior de su vehículo el jueves, en las primeras horas de la tarde, cuando estaba estacionado en el barrio Bombal. Recordamos que hay un detenido, ya lo mencionamos un poco esto el viernes pasado, pero lo vamos a recapitular. Se trata de Pablo Rivas, otro chico de 27 años, este que vemos en imágenes, oriundo de San Rafael, que desde los primeros meses de este año ya estaba radicado aquí en Godoy Cruz y que fue encontrado en el auto de la víctima intentando descartar el cuerpo minutos después del crimen en el oeste de Godoy Cruz, en las inmediaciones del Campo Papa, para tener una referencia. Y ahora lo que intenta establecer los investigadores es el móvil del crimen, porque lo decíamos el viernes, la autoría prácticamente es indiscutible por las condiciones en las que fue atrapado el sospechoso, porque hay testigos que lo vieron arriba del vehículo y demás. Ahora el tema es por qué asesinó a Luciano Moreno. Bueno, recordamos, y también lo dijimos esto el viernes, que la hipótesis era una operación de compra-venta de dólares que evidentemente terminó a la peor forma. Incluso en el vehículo, en el auto, se encontraron 4 millones de pesos, en realidad un poquito más de plata, que aparentemente había llevado Luciano Moreno para comprar dólares, porque él tenía planeado irse al exterior. En realidad no está determinado si era Estados Unidos, pero sí se quería ir del país a vivir al exterior. Incluso en el interior del vehículo se encontraron certificados donde él estaba tramitando la ciudadanía de distintos países. Con la imputación que recibió el viernes por la tarde Pablo Rivas, se entiende que la fiscal Claudia Ríos se entiende que todo se trató de un engaño y que Pablo Rivas lo asesinó para robarle el dinero, para robarle estos 4 millones de pesos. ¿Por qué? Bueno, primero nos encontraron los dólares. Más allá de que Pablo Rivas, en su declaración extraoficial, recordamos que él cuando es detenido habla con los policías, esa declaración igual no tiene ningún tipo de validez en el expediente, pero sí sirve a los investigadores para tratar de reconstruir la historia. Recordamos que lo que dice en concreto es, él me pasó a buscar, apenas me subió al auto, él me dice que no tenía la totalidad del dinero, que tenía que esperar una parte que le faltaba, me muestra los fajos, los 4 millones de pesos, yo le paso el sobre con 22 mil dólares, ahí viene una persona en una moto, se detiene a la par del auto, Luciano Moreno le pasa el sobre con los dólares, esta persona se los lleva, pero yo le veo que tenía un arma de fuego en la cintura, con lo cual ya empiezo a sospechar. Y una vez estacionados en el barrio Bombal, empezamos a discutir porque no llegaba la plata argentina que faltaba, él me quiere atacar, yo me defiendo con un cuchillo. Eso es lo que él dice extraoficialmente, al momento de ser imputado no declaró todavía en la causa, así que no sabemos cuál va a ser la estrategia defensiva, si sabemos que ya puso un abogado particular, que es Alejandro Casabán, conocido abogado, sobre todo en el sur provincial. ¿Sabes si hay cámaras en la zona, Seba? Hay cámaras y se están tratando de determinar, y hay un dato que no es menor, los testigos que llaman al 911, que ven la pelea en el interior del habitáculo, nunca hablan de una moto, nunca ven una moto, entonces esto hace un poco caer la versión de Pablo Rivas. ¿Qué es lo que entiende la fiscalía con esta imputación? Que nunca llevó los dólares. De hecho, en el vehículo se encontró un bidón de nafta, no está determinado si era la víctima o el victimario, pero con lo cual abre la hipótesis de que planificó el crimen para luego allí en el oeste de Godicruz incendiar el auto y obviamente tratar de borrar toda la evidencia posible que lo comprometiera con el robo. Por esto, la calificación es, en realidad la cambió la fiscal, ahora lo vamos a comentar, el viernes lo imputó por homicidio criminis causa en concurso real con robo en grado de tentativa, es decir, lo mató para garantizar la impunidad de otro delito. ¿Cuál es el otro delito? El robo de los pesos argentinos que queda en tentativa porque no la alcanza a concretar. En la jornada de ayer hizo un pequeño cambio, en realidad le sacó la tentativa al robo porque entiende que la plata sí la robó, él dispuso el dinero, más allá de que después lo detuvieron y se frustró, pero él dispuso durante un tiempo de estos cuatro millones de pesos, un poquito más, que finalmente fueron encontrados en el vehículo. Obviamente arriesga la pena de prisión perpetua, en un futuro deberá pasar por un juicio por jurados, pero estaremos atentos a ver cuál es la estrategia defensiva que plantea el abogado Alejandro Casabán. ¿Sabés si han encontrado celulares, si está el celular de la víctima en poder de la justicia, como para saber también el intercambio de mensajes previos? Claro, se está peritando sobre todo para tratar de establecer cuál era la conexión entre ellos, porque la lógica lleva a pensar que si vos querés cambiar cuatro millones de pesos, no te juntás con un desconocido en cualquier lugar. Y otro tema que te consulto, sobre este sujeto que ha sido ya derivado al penal, está ahí. Exactamente, lo derivaron ayer al penal. ¿Se sabe algo más de su vida? Si se dedicaba, por ejemplo, si era arbolito o no. Todo eso es lo que se está tratando de terminar. Se cree que sí, de hecho, la hipótesis más fuerte es que un amigo en común los presentó sabiendo que Pablo Rivas se dedicaba a cambiar dólares, pero bueno, están tratando de establecer estos últimos detalles para terminar de definir, pero lo cierto es que la hipótesis de la fiscalía ya está planteada. Lo mató para quedarse con el dinero. No cree que se haya tratado una legítima defensa, veremos si el abogado de Pablo Rivas empieza a caminar por ese camino ahora en los próximos días que tiene que empezar a presentar pruebas. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, novedades en torno al femicidio de Griselda Guerra. Exactamente.